Qué bueno tenerte aquí de vuelta, bienvenida a tu país y gracias por cedernos esta entrevista. Gracias a ti mi amor, tú sabes que yo no te puedo decir que no, ni a ti ni a Helen que fue mi productora, ¿te acuerdas? Sí, sí. Sí, por mucho tiempo, me agarraron en Europa ustedes. ¿Y cuánto tiempo tenías que no venías? Seis meses. Sí, ah bueno, pero vienes constantemente. Sí, antes venía con mucha regularidad porque papi estaba aquí, entonces en diciembre yo me llevé a papi para Miami, entonces no podía venir porque con quién lo dejabas ya, tú sabes que allá es más difícil, pero ya está aquí él de nuevo, o sea que ya volveré con más regularidad. ¿Y hace cuánto tiempo tú te erradicaste en los Estados Unidos, en Miami específicamente? Van a ser 10 años. 10 años, y de hace 10 años hacia acá, ¿qué tú, así, cuando tú ves la ciudad, cuando ves Santo Domingo, ¿qué tú percibes? ¿Realmente tú ves un cambio, tú ves avance, tú ves progreso? Bueno, yo lo que veo es mucho desorden, eso me preocupa. No me digas. Y entonces no me acostumbro yo a que la gente se mete en rojo en los semáforos, no me acostumbro al desorden, al desorden. Yo pienso que el tránsito dice cómo está un país. Y aparte de eso, sí veo algo que me alegra, y es cómo luchamos los dominicanos. Cómo a pesar de que esta ciudad es tan cara, y con tantos problemas seguimos teniendo apagones, seguimos teniendo un tránsito caótico, los dominicanos se las ingenian para hacer cosas, y me alegra tanto ver el Teatro Nacional produciendo, Bellas Artes produciendo, muchos programas de televisión, entonces es un pueblo que se merece mejor futuro. Es así. Porque lo ha peleado. ¿Y tú sigues rubia como siempre? Bueno, ahora no me queda de otra, tú sabes. ¿Por qué? Porque estoy en high definition ahora. Ah, ya, igual que nosotros aquí. Igual que nosotros aquí. Se ve todo. Entonces, si tengo una canica, se me ve, digo yo, bueno, rubia morir. Ahora veo por qué Cristina tiene el pelo blanco y charitín. Y tú siempre fuiste rubia. ¿Tú eres rubia natural? No. No, para nada. Yo nunca he sido rubia. ¿De qué color es tu cabello realmente? Bueno, ya es cana con castaño oscuro, que era mi cabello, pero yo siempre me sentí rubia. Tú sabes que yo desde los 15 años estoy cantando. Y al principio yo sí tenía mi pelo oscuro, pero recuerdo que alrededor de los 80 y pico, José Antonio, que en esa época trabajaba con mi cuñado, Jorge Dueñas, yo llegué un día y le dije, quiero hacer un cambio radical. Y me cortó cortita y me puso el pelo blanco. Y ya de ahí en adelante, ya yo no me puedo ver coger pelo oscuro, no me acostumo. ¿Y por qué tú dices que siempre te sentiste rubia? O sea, ¿cuál es la ventaja que tiene una rubia sobre una morena? Tú sabes que las mujeres rubias tienen fama de que son mujeres sexuales, de que son mujeres que le gustan el escote, que son muy femeninas, Marilyn Monroe, ¿verdad? Y los caballeros la prefieren rubia. Y entonces la gente me decía rubia, gente que yo quiero mucho, como mi ex-suegra. No, por el pelo, empezaron a decirme rubia. Ah, bueno, pero antes eras morena. Sí, sí, pero entonces gente que yo quería mucho. Ok. Me decían rubia, yo me siento ser rubia, pero de verdad no soy rubia. Qué bien. ¿Qué te molesta a ti, Nancy? ¿Qué te molesta? Ay, la mentira, que me quieran manipular, que me quieran obligar a hacer algo que no quiero. Yo soy una mujer muy libre. ¿Qué tú no perdones? Yo creo que la deslealtad y la mentira. Yo perdono siempre, porque yo tengo una lengua de sable, pero tengo un corazón de oro. O sea, tú me puedes hacer daño y yo te perdono a la larga siempre. Y si tú tienes un problema, estoy ahí. Pero me duele mucho cuando me traicionan o me son desleares o me mienten. Y tú realmente eres así, como ese personaje que tú vendes. Tú eres, tú eres sexual, tú eres una mujer fuerte, tú eres una mujer arriesgada. Todo eso yo lo soy. Sí. Pero no soy tan agresiva como estoy en televisión porque tengo que ser así, porque además me han puesto a hacer un programa donde pasan cosas que yo no soporto. Claro. Y las tengo que soportar porque ese es mi trabajo. Entonces, de verdad me incomodo. No te creas que es de mentira. Me incomodo. Cuando veo injusticia a un hombre que le pega a una mujer. Claro. Cuando le hacen algo a los niños. De verdad me incomodo. Eso no es un papel. Pero normalmente en la vida yo no brego con esas cosas. O sea, yo no soy así tan peleona. ¿Verdad? Pero sexual. Uy, sí. Intensa. Sí, sí. Todo eso no se hace. No me digas, sí. Siempre ha sido así. Bueno, pues ya llegamos. Vamos a seguir conversando de eso tan interesante cuando estemos aquí en la cena.